Siento un gran dolor en mi alma, pensando que no estás aquí Vivo recordando las noches junto a ti cuando era feliz Es tarde y ahora es que me doy cuenta de que tú no regresarás Dejé tu corazón destrozado por una infidelidad Buscarás un nuevo amor, lloraré sin compasión Al saber que amor mío ya no te tengo Estoy pagando por mi traición, siento solo y sin amor Pues me mata la certeza de que no vuelvas Música Buscarás un nuevo amor, lloraré sin compasión Al saber que amor mío ya no te tengo Estoy pagando por mi traición, siento solo y sin amor Pues me mata la certeza de que no vuelvas Y tengo que soportar a mi inconsciencia que me estaba dando Porque aquella tarde te juré, mi corazón solo sería para ti Y me siento perdido Y de tan solo pensar Que yo no supe valorar el amor de mi vida Quiero sanar esta herida Que me agobia en dolor Música 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 Me siento perdido De tan solo pensar Que yo no supe valorar El amor de mi vida